La churpia de la chicha, la próxima mujer de mi compadre Hugo García, que le mandamos un saludo. Felicidades compadre, enhorabuena, que bonitos gustos te tienes. Un saludo por la señora Mogrevia. Hoy estamos aquí vacilando con todo el respetable público, gozando y bailando como debe de ser, en este set completito de Raúl López, saludo sonorámico. Hoy voy a dejar este tema con gusto y cariño, ahora para que usted se divierta bonito y hermoso. Dale sentimiento a Ricky Pantanelli, dale sentimiento a sabor y alegría. Juanito, Visto Feinti, vices. Díselo tú Ricky, anda. Díselo tú Ricky, anda. Hace tiempo que yo quiero que me des un chance a mí Hace tiempo que yo quiero que me des un chance a mí Pues mi amor por ti es sincero y estoy loquito por ti ¿Cómo se llama? Dame un chance ¿Qué me des? ¿Qué me des? Dame un chance ¿Cómo te dice? De mi corazón Dame un chance ¿Qué me des? ¿Qué me des? Dame un chance Eres la flor primorosa de mi cubano-vergen Eres la flor primorosa de mi cubano-vergen Y si me quieres, preciosa, eres la esclava, Matías ¡Ana! ¡Ya! ¡Ya! Dame un chance Dame un chance Dame una oportunidad ¡Tamarita de culpacán! Dame una oportunidad Y aparte de su abuela La cabina de culpacán Dame una oportunidad ¡Pena, linda! Dame una oportunidad Dame una oportunidad ¡Pena, linda! Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad ¡La chica fantasma atras, cabos! Dame una oportunidad ¡La chica fantasma! Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad ¡Pena, linda! Dame una oportunidad ¡Pena, linda, 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 linda! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Baca bonito negro, baca bonito Ahí Ahí viene el metro, ahí viene el metro Ahí viene el metro, ahí viene el metro El concepto de México te saldrá Reina de reinas Mi amor Venga, venga Vamos Qué bonito Bárbaro Andá Ahora sí la perdí, que gogonía Este es el chaco de la mochonanía Dale duro a mi parero Ahora sí la perdí, que gogonía ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uvidete la música, sonorópico! ¡Uvidete! ¡La música! ¡Vamos de nuevo, Raúl López! ¡Trabaja, trabaja! ¡Vamos de nuevo, Raúl López! ¡Los hijos de Chacó en grandes fiestas! ¡Jabio, Sile, papá! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Oí! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin nada ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ahora sí la perdí! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! En todos los bonitos y hermosos bailes El frijol de Coyol Regálenle un disco aquí a la sillita por favor